10 hábitos en la mañana que están arruinando tu vida este entrenamiento es fundamental el tiempo más importante para lograr nuestros sueños el éxito lo que queremos hacer en esta vida depende del control que tengamos de las mañanas y el tiempo al despertar es el más importante del día yo hace años ya que lo descubrí que lo aplico en mi vida y los resultados siempre llegan siempre funciona tenemos que entender que las personas de éxito las personas que consiguen todo lo que se proponen son personas que se levantan temprano que aprovechan bien el tiempo que es lo más valioso que tenemos que son productivas que llevan un orden en su vida que planifican desde el día anterior lo que van a hacer ya el día siguiente y esto que a la mayoría de las personas les estresa es lo que nos lleva al éxito hace años que lo hago de verdad te lo aseguro y es lo más efectivo para que pues para dominar tu mente y tus emociones porque la mente va a llevarnos siempre a lo cómodo a la comodidad pero qué ocurre que cuando seguimos una vida cómoda acabamos manteniendo una vida incómoda acabamos viviendo una vida incómoda porque porque la comodidad nos lleva a la pereza a procrastinar a conformarnos a no salir de la zona de confort a no avanzar hacia nuestros sueños nuestros sueños nuestra mejor vida nunca va a estar en la zona de confort siempre está en la zona de crecimiento que es más allá de la zona de confort y ahí es donde el alma quiere estar porque tu alma ha venido aquí a crecer a transformarse en mejores formas de sí misma a través de la experiencia de superación personal de crecimiento y por supuesto de avanzar hacia lo que de todo corazón quieres hacer la mayoría de las personas se han conformado viven en trabajos que no les gustan no son felices se sienten frustradas y luego eso es lo que proyectan en sus relaciones porque solamente podemos dar lo que hay dentro de nosotros así que lo importante aquí es el crecimiento personal sentirnos bien con nosotros mismos vivir de todo corazón haciendo lo que realmente queremos hacer así es como llegamos al estado del ser interior que es la felicidad la plenitud la realización y eso es lo que damos a los demás esto es fundamental por eso practico tanto entreno tanto sobre todo en mis mentorías privadas dirigirnos hacia el propósito de nuestra vida descubrirlo tener claro tener claridad en qué es lo que hemos venido a hacer este mundo a través de nuestros dones talentos habilidades y a partir de ahí ponerlo al servicio de las demás personas porque ahí es donde el ser humano de verdad despierta y vive cada día con felicidad máxima es muy importante descubrir cuál es nuestro propósito de vida pero hoy voy a hablarte de hábitos porque pues porque sé que los sueños se construyen con hábitos diarios con acciones diarias tu propósito de vida tu mejor vida se construye el ladrillo a ladrillo y cada ladrillo depende de tus acciones y de tus hábitos y hay un cemento un pegamento que tiene que unir todos esos ladrillos que es la disciplina la constancia la perseverancia pero muy pocas personas realmente mantienen la constancia que se necesita el tiempo que se necesita para cumplir sus sueños porque pues porque no tienen la mentalidad adecuada por eso lo primero es definir el propósito luego el sistema de creencias el paradigma que hay que trabajar y por supuesto un plan de acción diaria bien planificado que te lleva a lograr tus sueños hoy vamos a hablar de hábitos antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube activen la campana de las notificaciones porque entreno contigo los 7 días de la semana ya te estoy hablando de constancia de disciplina yo tengo que ser la primera persona que de ese ejemplo por eso entreno contigo de forma constante así es como logró mis sueños mi propósito de vida todo lo que me propongo a través de ese de esa dedicación diaria la mayoría de las personas les gustaría que de verdad funcionará mucho más el golpe de suerte el chollo la ganga el atajo el resultado rápido sin esfuerzo todo eso no funciona para las cosas importantes de la vida necesitas disciplina necesitas tener hábitos y los hábitos van a depender de tu sistema de creencias así que hay que reprogramar tu mente para que tus acciones tus decisiones y tus hábitos te lleven a los resultados que realmente quieres cumplir en tu vida así que lo que tienes que hacer es eliminar tachar directamente estos 10 hábitos que voy a contarte aquí en este entrenamiento y el último el número 10 es para mí es el más importante así que quédate hasta el final porque te va a ayudar muchísimo yo me di cuenta hace ya mucho tiempo que levantarme con la hora justa como hacían anteriormente cuando no tenía este conocimiento cuando realmente estaba perdido en la vida iba siempre con prisas llegaba al trabajo justo para entrar y todo ya con estrés porque iba siempre levantándome con la hora justa y esto es algo que tienen la mayoría de las personas que no están conectadas a su propósito de vida todavía no lo han definido no lo han encontrado porque cuando lo encuentras sabes que la productividad en tu vida en el tiempo es fundamental tienes que ser un maestro una maestra en ser productivo en el tiempo y por lo tanto vas a querer levantarte temprano a diario y vas a planificar y vas a acostarte cada vez más temprano para levantarte ese tiempo que necesitas cuando toda la mayoría de las personas están durmiendo tú ya estás siendo productivo ya está ganando horas a ese día y estás avanzando en tus sueños yo yo descubrí que levantándome una hora antes de lo que normalmente lo hacía estaba ganando una barbaridad en cuanto a salud en cuanto a calma interior y por supuesto en productividad del tiempo porque ese trabajo que hago es ahora que aprovecho antes de lo que normalmente me levantaba ahí hago mis meditaciones visualizaciones respiraciones estiramientos me hidrato voy sin prisas voy sin estrés me predispongo con una buena actitud positiva hacia ese día ya planificó lo tengo ya bien planificado sé lo que voy a hacer perfectamente y ese orden es lo más importante para cumplir tus sueños la mayoría de las personas se levantan tarde van con prisas van ya estresadas son improductivas no dominan no controlan su tiempo están perdiendo horas cada día en su vida y se sienten perdidas pero es porque no están conectadas a un propósito de vida la persona que está conectada no tiene ya estos hábitos y luego que ocurre pues que estas personas se sienten culpables están frustradas saben en su interior cuando hablan con su alma saben que no están haciendo todo lo que tienen que hacer para cumplir sus sueños y de ahí es por lo que llega a la frustración así que muy importante levantarse temprano y hacer en ese tiempo que todos tus sueños se cumplan haciendo exactamente lo que te va a llevar a ellos luego tenemos la postergación en cuanto a es al momento en el que suena la alarma porque muchas personas se ponen esa alarma quieren quieren intentarlo quieren intentar levantarse temprano pero no lo hacen acaban apagando el despertador y siguen durmiendo yo eso lo aprendí también hace mucho más hay muchos años y en cuanto suena la alarma yo salgo disparado de la cama y no me da tiempo a contar hasta tres cuando ya me he levantado pero esto es lo que funciona esto es lo que funciona y que hacerlo así al principio es incómodo al principio a nadie le gusta de repente levantarse cuando suena alarma y no esperar más en la cama pero en cuanto pasan unos minutos agradeces esa voluntad que has tenido y te das cuenta de lo importante que es estar ya levantado preparándote activándote hidratándote y haciendo todos tus ejercicios otro mal hábito que tienen las personas que no logran el éxito en su vida y quiero que entiendas que el éxito es proponerte una vida determinada la que la que a ti te haga feliz de verdad la que tú quieres hacer realidad en tu vida y cumplirlo eso es el éxito eso es el éxito es muy relativo para cada persona es diferente pero realmente es tener una vida bien definida bien clara de lo que tú quieres hacer en este mundo y por supuesto hacerlo las personas que no logran el éxito son aquellas que lo primero que van a hacer va a ser tener malos hábitos o bien fumar por ejemplo que esto imagínate lo perjudicial que puede ser para nuestra salud en el momento en el que el cuerpo necesita alcalinizarse con oxígeno con agua que nosotros le demos en este caso un cigarro esto es autodestructivo total pero hay muchas personas que lo hacen muy perjudicial o el teléfono móvil hay personas que están tan enganchadas al teléfono móvil a las redes sociales que rápidamente esto es lo primero que van a hacer para ver si tienen un mensaje para ver si alguien le hace leas les ha escrito esto es muy perjudicial tenemos que evitarlo lo más importante al principio es nuestra salud es los trabajos de respiración hidratación estiramientos meditación esto es lo más importante así que nada el teléfono móvil ese no puede ser nuestro primer hábito pero por desgracia para muchas personas sí que lo es otro hábito sería no tener un propósito de vida para mí este es el más importante es decisivo quien no lo tiene está perdido en la vida va buscando a través de su mente la comodidad la seguridad la estabilidad el dinero pero al final eso nunca le va a dar la felicidad la felicidad nos la da estar en nuestro propósito de vida saber qué es lo que hemos venido a hacer a este mundo y dirigirnos hacia ese propósito de forma valiente y decidida y por eso las personas que están conectadas ya a su propósito de vida tienen la fuerza tienen la motivación y la fuerza de voluntad suficiente para cumplir con estos hábitos diariamente disciplinadamente cada mañana el siguiente hábito mal hábito que tienen la mayoría de las personas se levantan y no se hidratan no beben agua es fundamental es lo primero que tienes que hacer somos agua somos 70% agua para subir nuestra vibración tenemos que beber agua llevamos siete horas ocho horas sin hidratarnos es lo que nos pide el cuerpo para activarse para que se activen todos nuestros órganos tenemos que beber agua fundamental siguiente mal hábito sería no activarse físicamente hay personas que se levantan y se van directa al sofá al sillón si no tienen que ir a trabajar o tienen todavía tiempo suficiente y se sientan y no se activan yo lo primero que hago es hacer unos estiramientos unos ejercicios muy básicos muy sencillos para evitar lesiones lógicamente para porque llevamos tenemos el cuerpo entumecido de toda la noche así que lo primero serían unos estiramientos leves incluso hay muchas personas que se van a practicar ejercicio físico en ayunas esto es muy bueno muy beneficioso de verdad activar todo lo que es la circulación sanguínea el corazón los pulmones es buenísimo a primera hora así que hay que activarse físicamente dependiendo de lo que quieras hacer o como tú te hayas planificado pero la activación física tiene que estar ahí en el inicio del día es fundamental no podemos volver al sillón no podemos caer otra vez en quedarnos dormido en cualquier sitio porque ya estamos rompiendo completamente todo lo que son nuestros ciclos naturales biológicos del cuerpo que ya ha descansado lo suficiente y ahora necesita la activación otro mal hábito pues darte una ducha de agua caliente excesivamente larga y con el agua muy caliente lógicamente eso nos predispone a la relajación ocurre como en el hábito anterior todo lo contrario incluso si la ducha es fría muchísimo mejor que se active rápidamente tu cuerpo todo esto al final son incomodidades no le gusta a nuestra mente nos pone ahí hay que hacer ciertos sacrificios pero es que luego los beneficios son increíbles todas las personas que se levantan temprano que se dan una ducha de agua fría que se activan físicamente luego saben perfectamente reconocer los beneficios que hay e incluso dicen por qué no hice esto antes pero es que la mente es la que nos lleva a no hacerlo por eso hay que ponerse incómodo hay que hacerlo estos son hábitos que realmente cambian vidas transforman vidas en el ser humano hay otras personas que optan por no desayunar también es un grave error a no ser que estés haciendo ciertos hay unos intermitentes que podemos hacer y que tienen sus beneficios el hecho de acostumbrarte a no desayunar te aseguro que es auto destructivo para ti porque pues porque necesitas necesitas esa energía necesitan la glucosa en tu cerebro para empezar a funcionar si vas a hacer un trabajo a nivel más intelectual mental pero también a nivel físico igualmente hay personas que llegan a mitad de la mañana y todavía no han tomado nada o han tomado solamente un café de verdad que no te lo aconsejo tu cerebro tu cuerpo necesita esa energía así que es la comida yo te diría que es la comida más importante del día yo cuido muchísimo mi desayuno porque sé que lo necesito desde primera hora el cuerpo lo va a pedir para cumplir luego con todo lo que tienes que hacer en tu día no tomar el sol no ver la luz del sol otro gran error tenemos que ver la luz del sol abrir las ventanas incluso que nos dé el sol desde el principio fundamental si el sol es la fuente de energía más importante que nosotros tenemos así que es lo que nos activa también es importante hacer esos ejercicios de mirar el sol de tomar el sol desde primera hora para activarnos muy muy importante de verdad y el último hábito este te decía que era fundamental no agradecer no valorar lo que hoy tienes lo que ya has conseguido lo que hoy eres y lo que hoy tienes alrededor en tu vida tenemos que empezar desde una vibración alta y por lo tanto lo primero es la gratitud la gratitud por lo más simple por estar vivo por seguir teniendo una oportunidad de aprovechar este día y de dirigirte hacia tus sueños y de querer mejorar tu vida por la oportunidad por poder volver a ver a tus seres queridos por salir a la calle por tener tus tu salud física mental todavía intacta y disponible para disfrutar de esta vida la salud por poder caminar la agradecimiento por poder ver y poder tener la oportunidad de tener tus cinco sentidos físicos funcionando correctamente hay muchas personas que no tienen esa oportunidad hay muchas personas que no van a poder ver hoy el paisaje o a cualquier otra persona o no van a poder caminar nosotros tenemos que levantarnos ya con la gratitud de seguir teniendo todo eso a nuestra disposición no podemos dar por hecho nada en esta vida es muy importante así que el agradecer debe de ser lo primero que haces cuando abren los ojos muy muy importante este hábito es decisivo para empezar el día desde una vibración alta así que subimos la vibración hacemos nuestros trabajos de visualización en ese tiempo tan importante agradecemos simplificamos valoramos todo lo que estamos haciendo nos ponemos en marcha nos activamos nos nutrimos nos hidratamos correctamente hacemos esos trabajos de estiramiento todo esto es algo que hay que hacer a diario es fundamental es una predisposición para que tu mente funcione correctamente y al servicio de lo que quieras hacer hacer tu alma aquí que ya sabes que es crecer para servir para contribuir con tu propio crecimiento estos son los hábitos que tienes que descartar te he dado las soluciones a partir de ahora depende de ti como siempre ha sido el éxito depende de cada uno de nosotros de nada ni de nadie más todo lo demás son excusas nosotros trabajamos de cara hacia nuestro éxito con cero excusas con cero quejas dejamos de mentir nos dejamos de justificar aquello que no estamos haciendo y que sabemos que tenemos que hacer para cumplir nuestros sueños a partir de ahí salimos del victimismo nos hacemos responsables de nuestra vida y pasamos a la acción diariamente inteligentemente intuitivamente es decir dirigidos por nuestro corazón y hacemos nuestro trabajo porque porque cuando nosotros hacemos nuestra parte el universo sin duda va a acabar haciendo la suya sin duda tarde o temprano esta ha sido la enseñanza espero que te haya ayudado que te ha inspirado si es así suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido motivacional para poder transformar tu vida para ayudarte para inspirarte a que consigas todo lo que te propongas si ahora quieres dar un paso más y entrenar conmigo en mi programa más avanzado aquí tienen la trilogía res alfa y omega es la enseñanza para reprogramar tu mente al positivo para romper con todas las creencias limitantes los miedos y poder cumplir todo lo que te has propuesto hacer en tu vida aquí tienes la trilogía res alfa y omega que te dejo debajo del vídeo y también te dejo enlaces a mi programa de mentoría privada a través de videollamadas y al programa de mentoría grupal que estamos en la escuela con una comunidad privada y con sesiones de preguntas y respuestas en directo conmigo aparte de masterclass que estoy haciendo ya con vosotros para transformar vuestra vida puedes entrenar de manera personalizada también cara a cara solamente tú y yo y en la mentoría grupal con todos los alumnos que estoy preparando y que estoy formando ya en la escuela nos vemos mañana mismo que paséis un feliz día gracias de todo corazón vamos a seguir avanzando recuerda que no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma